Bueno, quiero decirles que este video les interesa a quienes están suscritos al canal de Paganos F4 y que tienen un canal y también del contenido que sea. Eso les interesa a ustedes principalmente por lo que vamos a decir dentro de este video. Y los que no están suscritos, pues se pueden suscribir para que den like, comentar y apoyar. Hola, hola hermanos de Paganos F4. En este video les voy a explicar por qué de la inactividad del canal y algunos ajustes que se van a realizar del mismo. Y bueno, empezar por la inactividad del canal en los últimos meses es porque hemos estado trabajando, estamos saturados de trabajo. Bueno, ya estamos un poco más desahogados en eso, pero los últimos cuatro meses ha sido de mucho, mucho trabajo. Entonces me ha sido imposible jugar, grabar y editar y aparte subirlos al canal de YouTube. Entonces por ese motivo no hemos tenido nuevos videos, a pesar de que el último video que se subió fue hace mes y medio. Entonces teníamos ahí los videos guardados, los teníamos ya en la plataforma porque ya estaban grabados y estaban programados para que se publicaran en ciertas fechas. Entonces hace mes y medio se me acabaron los videos, ya no hemos tenido, por eso no hemos subido los nuevos videos. Ahorita de momento ya está regresando toda la normalidad, ya vamos a tener más tiempo. Ahorita vamos a estar ya jugando, vamos a estar grabando y vamos a estar editando para subir los nuevos gameplays al canal de Paganos F4. Y ese es uno de los motivos de la inactividad. Y bueno, ¿qué me llevó a esto en este tiempo? Estuve jugando Paladins, sin grabar, nada más jugaba en mis ratos libres, en los pocos ratos libres. Pero me puse a revisar números y me doy cuenta que es más la gente que ve mi canal que no está suscrito que los que están suscritos. Eso también me llevó, creo que en los últimos 28 días hemos tenido 8 suscriptores nuevos. Unos se suscriben y se desuscriben, ¿por qué? Porque están buscando el sub por sub, o sea, yo se suscriben a mi canal, yo me suscribo al suyo. Entonces, este es uno de los cambios que vamos a tener en el canal, ya no vamos a hacer eso. Quienes quieran suscribirse a nuestro canal es porque les gusta el contenido y porque quieren apoyar. Pero no voy a intercambiar el sub por sub, igual voy a hacer lo mismo yo también. Si yo me suscribo a un canal es porque me gusta el contenido, porque lo voy a ver ahora. ¿Qué es lo que pasa con los canales o los suscriptores que ya estaban conmigo apoyándome, pero que también tienen un canal? Decirles que no me voy a desuscribir, pero el apoyo ya no va a ser igual. Yo sé que a veces comentaban, daban like para que yo también regresara ese apoyo. Pero de verdad, con este trabajo que me surgió en los últimos meses, me di cuenta que no tengo tanto tiempo para estar visitando tantos canales. Entonces, probablemente si los visite porque hay muchos canales muy buenos a los que estoy suscrito, pero no lo voy a hacer constantemente. Solo lo voy a hacer con videos que me llamen la atención o que tengan un video con una información que yo ocupo o requiero. Pero ya no va a ser por el hecho de que voy a comentar para que me comenten a mí también. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aparte estaba perdiendo un poco el sentido del canal. El canal, si ven mi primer video, era con la intención de mostrar lo que yo y mis hijos hacemos. Y este canal fue creado a petición de mis hijos para mostrar lo que hacíamos juntos en los videojuegos. Entonces, por ese lado, no voy a apoyar ya de esa manera. Por eso les decía al inicio del video que les podía interesar la información. Si me apoyan, qué bueno. Mucho gusto me va a dar. Y yo los apoyaré en ciertos videos, no en todos. Porque entre el trabajo, el jugar, editar y subir, me queda muy poco tiempo para ver videos. O veo videos de ustedes o juego. Entonces, si veo videos de ustedes, pues no juego o no tengo tiempo de editar y no le doy contenido a mi canal. Ese es uno de los cambios que vamos a hacer, ya que se requiere mucho tiempo. Y tiempo que en ocasiones no tengo para ver tantos videos. Decirles que vamos a continuar con la serie de Viernes de Terror. Vamos a seguir jugando con suscriptores y con amigos también. Pronto vamos a transmitir en vivo. No solo en Twitch ni en Mixer. Muy pronto lo vamos a hacer también por YouTube. En vivo, ¿sí? Y bueno, darle las gracias a Ragnar o El Giro por el apoyo, la confianza que me da al prestarme su cuenta y poder jugar algunos juegos. Que hemos estado subiendo al canal también a RexAlpha y a Zaurian. Ellos son hermanos. También por el gran apoyo y la confianza que me brindan. Igual me prestaron sus cuentas y por eso estamos trayendo mucha variedad al canal. Entonces, por eso, a ellos tres, gracias, gracias, de verdad. El canal de Paganos F4 se los agradece. Bueno, y yo sé que con estos cambios y ajustes que vamos a hacer al canal, probablemente pierda suscriptores. Espero que no. Pero creo que es necesario. Voy a hacerlo por la intención que tuve al inicio de hacer el canal. No es para hacerme famoso. No es para ganar dinero. ¿Por qué? Porque bueno, ya tengo mi vida resuelta. Tengo mi buen trabajo. Entonces, lo que quiero es subir contenido. No voy a cambiar tampoco mi forma de subir los contenidos. Ni voy a cambiar mi voz. Ni voy a tratar de parecerme a nadie. Porque me han dicho, ay, es que tus intros son aburridas. O es que hablas muy despacio. O es que tu inicio no es tan divertido como otros. No, es que yo así soy. Y lo único que hago es transmitir lo que hago, ser natural y ser yo. Entonces, si se quedan conmigo, muchas gracias. Se los voy a estar enormemente agradecido. Pero, si necesitaba decirles esto. Este tiempo que estuve inactivo me sirvió para pensar bien cómo iba el canal. Me doy cuenta de números. Y bueno, espero que no bajen. Y si baja, bueno, que los que se vayan suscribiendo sea porque realmente les gusta el contenido. O porque les gusta algo de mi canal. Entonces, para no hacer más largo este video. Nos vemos y hasta luego.